Gracias compañeros, me encuentro en el Seguro Social, en la sala de emergencia con la hermana del extintorador hondureño, José de la Paz Herrera, más conocido como Chiatucles. Estoy con Socorro Herrera, hermana Chelato. Socorro, realmente, ¿cómo está el tema de la salud de su hermana? Todavía por los momentos no se puede dar ningún diagnóstico porque no los han dado todavía, porque falta que hablemos con el especialista y no han dado un buen informe, ¿verdad? Y los hijos de él faltan también para que él le den el informe, ¿verdad? Pero él está en una sala donde más o menos están delicaditos, ¿verdad? Señor Socorro, realmente, ¿usted sabe lo que significa Chelato para el país? Sí, sí está muy mal el profe. No puedo decir, pero está un poco delicadito. ¿Qué es lo que tiene el profe? ¿Qué le han dicho? Sinceramente, todavía no se han dicho el diagnóstico, porque el diagnóstico creo que está reservado todavía. ¿Se habla de un preinfarto o fue así? No, no, no fue un preinfarto. Fue otra cosa, pero por los momentos los análisis todavía no han salido, ¿verdad? Por la tarde creo que irán a salir. ¿Cómo pasó esto? ¿A qué horas pasó? Lo encontraron como tipo 7 de la noche en la casa de él, tirado en el suelo. Decidieron, ¿Francisco lo encontró o quién? Los dos hijos lo encontraron con otro muchacho, que es amigo de él, y lo trajeron para acá al seguro. Muy buena la atención, ¿para qué? No nos quejamos, el seguro perfectamente. Todos los médicos estuvieron sobre él, ¿verdad? ¿Ahora están a la espera de lo que le digan los médicos? A la espera de lo que dicen los médicos. Ahora, ¿de qué tiene problemas el profe? ¿Qué le han dicho? Él tiene una diabetes, ¿verdad? Que ya días la tiene. Esa diabetes es el problema que tuvo con su pie, ¿verdad? Que viajó a Costa Rica, que se le hizo esa... Y por la edad de él, ¿verdad? Que tiene 79 años, ¿verdad? ¿Podemos decir que recayó por la diabetes? Más o menos, creo que por la diabetes fue. Ahora, en el socorro, ¿ha hablado con el profesor? Sí, ha hablado. Él perfectamente habla. Nada más que ahorita él está sedado. ¿Qué le dice su... Por los medicamentos que le han puesto. ¿Qué le dice su hermano? Me dijo una cosa. Me dijo, quítame esto. Solo eso me dijo. Y el doctor platicó con él y le dijo, Chelato, ¿no será que estás nervioso porque va a jugar el Olimpia? Y él se puso a reír y le dijo, no, no. Eso, también, ¿cómo se llama? Confiar en Dios, que es lo que estamos esperando. Que Dios haga la misericordia en él, ¿verdad? Que lo vamos a tener pronto levantado, ¿verdad? Tristeza total la familia por lo que está pasando. Sí, sí. Porque recuerde bien que él es, para nosotros, muy especial. Para mí es mi segundo padre. Gracias, don Socorro. Esto podemos decir hasta el momento, la salud del profesor Chelato Tucles. Un estado reservado, podemos decir, don Socorro. Y esperemos a ver qué dicen los médicos más adelante. Para HCH, les informó con cámara de César Reyes, Gerardo Agustí. Gracias.